Música Y le cuento a todos los televidentes que a partir de hoy en nuestro magazín hay una nueva sección que se llama En contacto con la movilidad de Bogotá Hemos creado esta sección para suministrar a ustedes información valiosa y de interés general en materia de educación y seguridad vial Esta sección es el resultado de una alianza estratégica entre nuestro magazín En contacto con y la dirección de seguridad vial Estamos en la avenida de las Américas con Carrera 50 para dar inicio a la nueva sección En contacto con la movilidad de Bogotá Para esta oportunidad nos acompaña la ingeniera Liliana Borges quien es la directora de seguridad vial de la Secretaría Distrital de Movilidad Ingeniera bienvenida a nuestro programa En contacto con y cuéntenle a los televidentes que encontrarán cada semana en esta sección Muchas gracias por la invitación La Secretaría Distrital de Movilidad está muy complacida de poder trabajar de la mano con el magazín En contacto con Esta sección específicamente será destinada para dar los consejos de seguridad vial que le permitirán a los ciudadanos de Bogotá Transitar de una manera más segura y autorresponsable por el sistema de movilidad de la ciudad Ingeniera, nuestro magazín quiere asesorarse de los expertos pero quiere que sea usted quien presente al equipo de trabajo que acompañará todos los martes esta sección Bien, la dirección de seguridad vial y comportamiento del tránsito de la Secretaría de Movilidad cuenta con El ingeniero Nelson Blanco quien es especialista en vías, tránsito y transporte y tiene amplia experiencia en todo el tema de la seguridad vial Coordina el equipo que desarrolla los programas, las campañas y la pedagogía en temas de seguridad vial para la ciudad de Bogotá La doctora Paola Gómez quien es nuestra psicóloga y hace todos los trabajos que tienen que ver con el comportamiento humano en la Secretaría Distrital de Movilidad En los temas que atañen a seguridad vial La periodista Norma Octado quien trabaja todo el tema de redes sociales y difusión a los medios de comunicación comunitarios sobre los tips de seguridad vial La comunicadora social Paola Méndez quien trabaja de la mano con Norma Octado y Florángel Herrera en todos los temas de la difusión en los medios locales y a través de las redes sociales tips de seguridad vial Florángel Herrera quien es comunicadora social y trabaja de la mano junto con el equipo de ingeniería, junto con el equipo de comunicaciones, junto con el equipo pedagógico y junto con el equipo de infraestructura para garantizar que todos los ciudadanos de Bogotá conozcan sobre los temas de seguridad vial a través de los medios de comunicación locales, a través de los medios de comunicación zonales y a través de las redes sociales Rafael Poveda quien es el líder del equipo de Pactos Pactos por la Movilidad es una estrategia de la Secretaría Distrital de Movilidad que pretende hacer que la sociedad civil junto con la administración distrital trabajen en temas de autorregulación y corresponsabilidad en el sistema de movilidad de la ciudad y que garantizará que podamos transitar de manera más segura por toda la malla vial de la ciudad Y este es el equipo de trabajo que nos acompañará en esta nueva sección en contacto con la movilidad de Bogotá y antes de despedirnos dos recomendaciones muy importantes Ingeniera, ¿cuál es la recomendación para esta semana acerca de la seguridad vial? Para todos los conductores, peatones, pasajeros, ciclistas y motociclistas pensemos en el viaje que vamos a hacer todas las mañanas desde la casa hacia el sitio de trabajo, hacia el sitio del estudio y desde el sitio de estudio hasta el sitio, hasta su casa Es decir, planeemos el viaje de manera tal que podamos saber llegar a tiempo sin entrar en afanes y por ello producir un accidente Flor Ángela, ¿y cuál es la segunda recomendación para todos los televidentes? Que siempre estemos en contacto En contacto es donde vamos a encontrar todos aquellos secretos que nos permiten ser mejores actores viales en Bogotá porque tenemos un reto y el reto es que haya cero víctimas en accidentes de tránsito en el sistema vial de Bogotá Gracias por ver el video